Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A hacer nido en otra piel Estos labios se volvieron despiagados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Te olvidé No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé El tiempo pasó Mi corazón te olvidó Perdóname No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé Por marcharte Mi amor entregué A otra mujer Te olvidé Tú No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé Mis labios ansiosos por besarse Se entregaron sin amar No sé ni cuando No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé Paso a paso por el camino Y tu vida recordé Y tu vida recordé La, 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 la No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé En la calma de tu ausencia Sin pensar lo que olvidé Que te olvidé ¡Suscríbete! Gracias por ver el video